Bueno pues ya si regresamos Vamos a ver pues Ya vamos a ver donde vamos aquí Andamos a tres tierras Número cinco aquí anda Susana Vamos a ver pues Vamos Don Ronald Mira ese guarzú de a la bicha Dale pues Sí, ya un vergo Dale aquí también yo Dale Ronald Escargo Esta es una fuente de tierra Miren amigo Esta es la tierra de Egipto Ya llegó a la tierra de Egipto Ahí Gracias a quien está haciendo el cuarto de la escala Al buen samaritano Al buen samaritano Primero Gracias a Dios va y después Gracias a él también ¿Verdad Don Ronald? Miren Don Ronald es recio Pues sí ¿Qué? De hecho Y la pala Miren el carro es mío Miren ¿Verdad Don Ronald? ¿Donde se usaba? Sí pero es mil ¿Cuánto le costó? Me costó Mil Mil le costó Doscientos Doscientos Quinientos Ah ¿Qué cantidad es esa? Métame para adentro Y ahora Intente salirse Tres hermanas Tres hermanas le gusta ayudar Bebe Igual acaba atrapado allí Fue Tres hermanas vienen a ayudar Oye Oye la canción SANTY 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 Pelo cutuco Yo digo yo Yo digo SANTY Pelo tartusa Pero pues ¿Qué te sientes? Alzátelo No te lo alzás Mucho Es macho alfa Pecho peludo Es macho alfa Pecho peludo Es pedronas Quítalas pues Quítalas pues Hasta grandes piedras Pues quítalas pues Miren pues Miren Yacir y Orrón No las tiras también Abajo de mi carro No me tiras de mi tío Jueva a cualquier lado Es para mí Ni tuviera Ni existiera ese carrito Ya es para subir Bien Vas a llevar tierra Vos también Bien Vas a llevar Sal 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 Vaya El balzo No mucho El balzo Va pues Llenan todo Y vamos a ver Cómo jalan Vaya Me llena mi cubeta Ok Ve pues carpa tierra Con el chuso Sin querer No me espero Allá abajo Si pero es que Estaba para manzar No escarban Vean Así ve Pujá Abajo Abajo No hay pioche La pioche No No Lo de nosotros Miren ese órgano Amigo Echámelos Miren amigo Ese es un órgano No El riñón Ese es el órgano Ayer Ah Apetida 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 No se vayan Todas Vaya Traigan nuestra Cubeta Miren Cuantos palos Hay No Esperate Ya lo podemos Ir juntos Dele Apetida Álcele A la cabeza A la cabeza Pase Pase Pecho alfa Es macha Pecho alfa ¿Cómo es? Dos Con la tierra Con la tierra Ahí va Pepo ¿Verdad Pepo? Ahí va La don rona La pura don rona La pura don rona ¿Verdad? Está viendo Ya también me las alzo Trabajado en construcción Ya también me las alzo De mezclo No me las alzo Don rona La guapa La guaquita Zama Hasta allá arriba Hasta allá arriba Hasta allá arriba ¿A dónde le echaron? Buenas Miren ¿Cuánto les costó La camionada De la tierra De Egipto Dos mil cuarenta Dos mil Les costó Dos mil Les costó Esta tierra De Egipto Bien La guapa A ver Si Bueno Bueno pues quiero darle las gracias al amigo Giovanni bueno amigo Giovanni gracias por los 10 dólares que los mandó pues a mi por el motivo de de trabajo para el mismo canal verdad, este taller me pudieron entregar los 10 dólares pero el dinero amigo, lo que le quiero decir que el dinero nunca llega tarde todo el tiempo llega a tiempo yo le agradezco pues por lo que ustedes se esfuerzan por mandarlos algo a nosotros y nosotros se los recibimos con que agrado, con que anhelo, con que alegría porque nosotros sentimos que los ayudan bueno pues gracias que el señor lo bendiga y lo guarde amigo así es y nosotros seguimos aquí con esto ah, sigo es la cosa seguimos sigo seguimos rieguen esto entonces pero no hay una una piacha una piacha un asadoncito anda atrás de las palas pero porfa con las palas con las palas se riegan no se paran en el hombre porque así mi hermano tiene mirada así voy a terminar de hacer el presupuesto del puerto y yo lo voy a venir a terminar vaya serate joven yo creo que vos quizás fiebre tiene si? fiebre tiene pero está hablando de amarillo vale, mire joven en este de aquí lo mucho que le van mil quinientos un poquito en este otro le van trescientos cuatro cuatro mil dólares de volada está como aquí aquí llevo dos botas carga una fiebre que si ustedes lo tocaron por eso ando hablando de amarillo si tiene razón carga una gran fiebre y aunque digan que soy un trabajador donde voy un trabajador donde voy te doy gracias a dios cortame frijolitos todos los días y que sea con arroz y no les voy a negar son bien buenos el arroz así se han colchado nada más pero no se me vaya a enojar don francisco está trabajando y hoy va a llover y la maría está ahí el pollo también el pollo anda grabando ese pobre anda hablando de parillos porque es muy loquillo el francisco dice que no va a ir al rillo porque está muy chupo como que no vamos a ir si hoy no hay agua porque los del agua no arreglan a fugar con elementos negros el recibo siempre viene caro y el agua nunca viene ojalá miren ese video para que les dé vergüenza si o no don francisco tenemos más de una semana que no hay agua si o no agua potable hay que llegar a una comprensión hay que llegar a una comprensión no sirve la tubería la tubería está rota y ellos remientan a un lado remientan a un lado y les remientan a otro para que no se remiente dice block de este tubo de este tubo de hierro de un beso pues si yo lo que les digo es que lleguemos a una comprensión de que la tubería ya no sirve y que si ellos remientan aquí se les rompe allá remiendan allá se les rompe más arriba y así pues ellos siempre van haciendo su trabajo verdad no francisco lo remite solo porque es el familiar hey cabalito no no es que hay que entender para lo que es el trabajo de las personas no hay grado mira brico por el medio cabal una línea roja de block esta si pero aquí quedó abajo no pero siempre en medio porque había una grada allí mira brico como ya va compactado aquí ahí va duro ya hey pero aquí les va a hacer más falta tierra mira como va aquí porque mira oye como pega ponerte a ver espérame me van a jancar los ojos con un grande cancho mira papá va a botar la casa así es que a ti tiene que quedar duro ya está el cuarto Alexander no se aflíjanse ahí tenemos al maestro que obra es Ronald dice que él por lo que nos va a hacer tú bajo te vas te va a venir a hacer esto si cuatro mil dólares ahora me quito yo cuatro mil y uno veinticinco mal pues si no ve ey ey o Francisco va que entre poco tiempo ya no le van a decir Chaggy me quedó un Chaggy o usted ah pero 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 sabe que sabe que yo le voy a decir una cosa pues mira ya esta es la esta es la pura bendición de Dios la que a ellos les ha llegado pura bendición de Dios no pero sabe que Chaggy usted va tiene que tener mente yo le voy a dar un consejo usted va poco a poco poco a poco poco a poco puede ir llenando una pared una pared una pared poco a poco y de que pues de que lo vayan a de blog hijo de Dios mira Ronald mira yo te voy a oírme te voy a decir una cosa dos mejor es que mira vos no tenés el cargo de lo que es un hogar pues no sabes lo que es un hogar fíjate que vos te pusieras en el lugar de don Chaggy de un solo nanuto no es lo que lo que yo te digo es para que no solo le digas las cosas a don Chaggy mira no te creas mira este cuartito cuánto está costando y este cuartito será la mitad de lo que él tiene que de lo que vos le decís que pudiera ir este poniéndole blue no pues sí pero o sea ahorrando o sea ahorrando digo yo no a eso te quiero oiga yo a eso te quiero no se ahorra no se puede ahorrar por el motivo de que de que el suelto es un poquito un poquito hay cargo de comer él sus hijos y su esposa vestimenta vestuario medicina calzado hay un montón de cosas a diente que yo yo como yo creo que uno no va a querer llegar a ahorrar o poder ahorrar pero no se puede es verdad disculpe no se puede así te digo yo porque es la realidad hay que si uno como no quiere ahorrar hay que pagar luz agua teléfono hay un montón de pagos imagínate que a veces oye a veces si pagas el agua te queda pendiente la luz si pagas la luz te queda pendiente el teléfono va pues ya no hablemos jajaja 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 te doy a saber lo que es el gasto de un hogar jajaja 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 se Sultan dice que al siguiente mes se van a morir pero ya no va a aguantar más waya ya no va a aguantar más no a que se va a acostumbrar ya no va a aguantar más para otro mes porque un mes va a aguantar y se va a morir si jajaja jajaja se va a acostumbrar y aguantar hambre seguido se va a morir de hambre un mes va a aguantar no el requeza es claro jajaja yo le dije el chavo también y movista yo le dije voy a bajar voy a bajar otro con fiebre si dos colombros revisa la letra este joven vos tenes fiebre, mira ya ves que tenes fiebre, pero el no quiere que lo toquen la voy a regar yo aquí no me manda pulsa Bania Maria, hola Yanchi esta comiendo deme deme y a gran tacaña, pollo rojo esta comiendo y no me quiere dar no me quiere dar pollo rojo ah cuando no come pollo vos te vas a poner en dieta va si el no come pollo no, el no come pollo gallina pavo chupe vaca pescado camarones no, los camarones no me gustan a mi quiero ver que otros los coman oiga la Nia Maria sopa de jaiba dice mira sopa de jaiba el garruero mira el garruero mira el garruero oh los ambas y un cabas ustedes ya les va a poner la pata en el pie si miren Don Alexander bien chulo le va quedando el cuarto yo ya les dije hasta ligerito les hice el presupuesto si 4.000 dolares ahí vienen mañana a pegar ya va crees que roncan bonito Francisco ah si no yo nunca los he visto roncar cuando lo viernes si vienen mañana a pegar está que lindo santi miren que rico anda comiendo la Yancy pan francés miren ve con con pollo rojo frito eso es rico vayan si va que si va si va bueno entonces pues mi gente nosotros los despedimos nos veremos hasta la próxima saludos bendiciones para todos los suscriptores que el señor me los bendí me los guarde en grande mente pero miren que bonito quedó el cuarto está quedando el cuarto y ahí va a seguir miren ahí está está bien vaca nos vemos hasta la próxima bien bien